Crear la banda sonora de películas como la que vemos es el trabajo que realizan los alumnos de composición audiovisual. Una disciplina que, como nos dice su profesor Alejandro, aumenta las salidas profesionales de los estudiantes. Nosotros planteamos la asignatura de tal forma que ellos se enfrenten a diferentes medios, medios y géneros. No nos centramos únicamente en el cine, lo cual para nosotros es el tronco central por historia, por complejidad, por muchos temas. Pero no nos queremos centrar únicamente en el cine, sino que además planteamos publicidad documental, videoarte, todo el tema de la videocreación, la videoanza también, animación, cine de animación. Es decir, intentamos abrir el abanico lo más posible y no quedarnos simplemente en el cine, lo cual ya es bastante.